A la selva en Perú ¡A la zona! A la selva en Perú 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 ¡Eso! A la selva en Perú ¡Báilalo guacho! ¡Y ahora! ¡Vamos! 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 ¡A la selva en Perú! ¡Ahí va, en Perú! ¡Saya Negra! ¡Ahí va, mi Negra! ¡Saya Negra! Vamos a bailar la salla negra Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Se amará mejor este, negrita, toda la vida Se amará mejor este, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negrita, porque te quiero, negrita, nunca te olvides, negrita, que fuiste mía La salla se sigo, negrita, de mis amores La salla se sigo, negrita, de mis amores Y la palabra se es fuerte Y ahora, toda mano para arriba, toda mano para arriba, toda mano para arriba Y ahora, vamos, vamos, vamos a zapatear ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de ser peruana? Para la profesora Rubenito ¿Cómo dices, Gerardo? Díselo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué pasa es la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa es la gente que mucho critica a las de mis palas? ¿Qué pasa es la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa es la gente que mucho critica a las de mis palas? ¿Cómo dices, Chaman? Usted Yo sé que Chaman lo puede hacer mejor ¿Cómo lo canta, Chaman? Fuerte ¿Qué pasa es la gente que mucho critica a las de mis palas? ¿Qué pasa es la gente que mucho critica a las de mis palas? ¿Qué pasa es la gente que mucho critica a las de mis palas? ¿Qué pasa es la gente que mucho critica a las de mis palas? Signale a las chismosas de tu grupo A la que le decida todo, profesor ¿Cómo dice, Gerardo? Y ahora Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Un pasito chere, chere, un pasito chere, chere, un pasito chere, chere Y aquí, allá, y allá, acá ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en esta vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en esta vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Todo el mundo fuerte Ya, eso ya No, 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 no ¿Por qué te metes en esta vida? Ya, el chamar canta fuerte, ¿ah? Vamos, chamar fuerte, ¿cómo? Ya, oiga Soledas ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres sozosa, que eres chidumosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres sozosa, que eres chidumosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los perros te encanarán, la lengua de materas Pero con chidumosa, nada tú sacarás Los perros te encanarás, la lengua de materas Pero con chidumosa, tu vieja vas a acabar ¡Eso! 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 Y la charla, la charla, la charla, la charla hasta arriba Los perros te encanarás, la lengua de materas Pero con chidumosa, nada tú sacarás Los perros te encanarás, la lengua de materas Pero con chidumosa, tu vieja vas a acabar ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso pasito! ¡Eso pasito! ¡Eso es eso! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Un pino más rápido! ¡Más rápido! ¡Lo padezca para ti! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Saludamos a la cámara! ¡Estamos transmitiendo en vivo! ¡Gracias!